Yo soy Joan Duarte y canto en la sección. Yo soy Pere Duarte y toco la guitarra en la sección. Yo soy Francesc Duarte y toco la guitarra en la sección. Los primos de venir a la sección. Como familia que somos, nos juntamos cuando éramos muy jóvenes, en 10 o 12 años, de estar haciendo música en el conservatorio, pues pasaremos a hacerla un poco en el underground, en las casas de nuestros abuelos y cosas así, hasta que ya ponemos un nombre al grupo, ponemos canciones nuestras, comenzaremos a hacer versiones, después comenzaremos a hacer canciones nuestras, hacer letras y hasta ahora que asistemos. Segur que no es muy común en este festival en concret, pero bueno, algún sí que ha venido, ¿no? hace un par de años creo que es Pannecaes, que es Pannecaes en Valencià. Y bueno, yo creo que es estar donando la oportunidad a la gente así, independient de la lengua en la que canta. Fem molts estilos, si dijéramos qué decir, definiéndonos lo podríamos, y lo que dijéramos siempre es que ya sé qué es, es el carácter que tiene, y que se mantén en diferentes estilos que obtén en una canción o en un otro, más que más estilos del carácter. Bueno, pues toquemos lo que hemos abollido, lo que hemos habido, lo que hemos habido y lo que hemos habido. Y comenzaremos con unas referencias, haciendo un escala, reggae más marcado, y hemos ido evolucionando, dependiendo de la música que hemos sentido, conforme a las semanas formaciones y tal, hemos ido evolucionando hasta algunas otras músicas, que es, diríamos lo que hemos identificado más ahora. Pero bueno, lo que se mantén, lo que dijo Francesc, es que ha sido carácter. Entonces la fecha es el 23 de septiembre, en el que nos ha hecho el Quimera Fest. El Festival Asso también, que junta muchos tipos de músicas, diferentes idiomas, y es un Festival Asso muy bien, y que creguen que está la temporada.